Bueno, miren, yo creo que el tender puentes de entendimiento entre los diferentes órganos de Estado creo que es lo mejor que puede suceder. Un país requiere que existan esos lazos de entendimiento y que si de eso se trata esta mañana, pues nosotros siempre lo vemos bien. Creo yo que podemos iniciar un nuevo periodo con una alternativa que sea completamente diferente y ojalá que los tres órganos de Estado podamos respetarnos entre sí porque creo que en la medida que existe ese respeto entre el quehacer de cada órgano de Estado creo que es lo mejor. Y si esa muestra de ese acercamiento nos va a permitir poder trabajar de manera independiente pero con esos puentes de entendimiento, yo lo veo muy bien. ¿Puentes de entendimiento que no ha logrado construirse ni con arena ni con el frente? Lo que sucede es que si tú nos das muestra de querer poder llevarte muy bien entre los diferentes órganos de Estado, en respetar desde el punto de vista qué es lo que va a hacer cada institución, obviamente pues creo que es un poco difícil pero si en este caso existe esa madurez y en la que ellos van a permitir que podamos trabajar por el bien del Salvador, nosotros estamos detrás.